Hola mis personitas cósmicas, ¿cómo están? El día de hoy, el primero de todo, les quiero pedir disculpas por el nombre que he puesto acá abajo porque no vamos a hablar de los outfits, así que discúlpenme, pero es algo muy importante y que toda mujer nos toca. No se dejen maltratar tanto psicológicamente como físicamente, ni por una mujer ni por un hombre, cada una de nosotros tenemos un valor muy especial. Si tienen problemas contra el maltrato, por favor, vayan a la página que les voy a dejar al siguiente y ahí van a encontrar un apoyo. Un beso enorme, no se olviden que cada mujer es un valor inestimable en este mundo. Un beso. Bye. Un beso. 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 Un beso.